Hola, me llamo Laura y sed bienvenidas y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la Fundación, obra teatral de Antonio Buero Vallejo. Para empezar hablaremos del autor Buero Vallejo, quien nació en Guadalajara en 1916 y murió en Madrid en el año 2000. Buero Vallejo fue un dramaturgo español que vivió el golpe de Estado de Franco, donde se posicionó a favor de la República, lo que le costó ser condenado a muerte, pero esta pena de muerte fue conmutada por 30 años de cárcel. Fue pasando por distintas cárceles y en una de ellas coincidió con el autor Miguel Hernández, al que retrató. Además, Buero Vallejo ayudó en un intento de fuga de una de las cárceles por las que pasó, lo que inspiró más tarde a este autor para escribir la Fundación. Pasado el tiempo, logró la libertad condicional sin tener que cumplir los 30 años de cárcel, aunque sí que fue desterrado de Madrid. Sin embargo, en ese momento empezó a recuperar su actividad literaria. Algunas de sus obras más conocidas, aparte de la Fundación, son El tragaluz, En la ardiente oscuridad, Un soñador para el pueblo e Historia de una escalera. Por estas obras empezó a ganar premios, como el de Lope de Vega, y la crítica lo adoró. Algunas de sus obras fueron censuradas, igualmente durante la dictadura, por siempre posicionarse en contra de ella. También llegó a ser miembro de la Real Academia Española. Centrándonos en la Fundación, la edición que yo tengo es la de Austral, tiene 150 páginas, se lee muy rápido, ya que también es teatro, y me costó sobre unos 9 euros. Bueno, Vallejo escribió esta obra, La Fundación, en 1973 y la estrenó en 1974 en el Teatro Fígaro de Madrid. La obra está protagonizada por Tomás, Tulio, Lino, Assel y Max, que están trabajando en un centro de investigación llamado La Fundación. Es un lugar muy lujoso y apacible, sin embargo, hay un mal olor que no los deja tranquilos. La obra se vuelve más misteriosa cada vez que pasan altercados entre los compañeros y se empieza a percibir que hay algo que todos saben pero que Tomás desconoce. Ese desconocimiento que tiene es sobre que él mismo se ha vuelto loco y distorsionado en la realidad, ya que la Fundación no era un centro de investigación, sino que realmente era una cárcel. Tomás va recuperando la lucidez y recuerda haberse refugiado en esa locura por la culpa que siente, pues él había sido el que había delatado al resto de compañeros de organización, la cual era perseguida por el régimen, y por ello habían acabado en esa cárcel. Ahora todos los protagonistas recordaban a sus seres queridos que estaban fuera y su vida antes de la cárcel, la cual tocaría fin también porque estaban condenados a muerte. Las condiciones en la Fundación, es decir, en esta cárcel, eran efectivamente infrahumanas y se descubre que el mal olor que había desde un principio proviene del cuerpo de un compañero de celda que había muerto por culpa de las malas condiciones. No obstante, esto se había ocultado a los guardias, quienes lo acabarán descubriendo, para poder seguir comiendo la ración de comida del otro preso, ya que no les daban bien de comer tampoco. La obra termina cuando descubren que Max los ha traicionado, ya que ha estado pasándoles información a los guardias, y entonces estos van a venir para torturar a Hassell y que confiese su plan. Como Hassell sabe que delatará el plan y no quiere echarlo a perder, decide suicidarse porque sabe que no va a aguantar la tortura. Así que se mata y en este caos, Lino aprovecha para matar a Max por haber sido un traidor. En la escena final de la obra se ve la restauración de la fundación como un lugar lujoso que acoge a nuevos inquilinos, lo que puede dar a entender que todos, en mayor o menor medida y en algún momento de nuestras vidas, distorsionamos la realidad porque ser conscientes de la dureza de las situaciones que nos pueden tocar vivir acabaría por desquiciarnos. O también se puede interpretar que todos somos un poco Tomás y sus compañeros tratando de creernos libres pero finalmente no teniendo esa libertad. Así, Lino y Tomás serán transportados a los calabozos desde donde tratarán de llevar a cabo el plan de Hassell. Este plan consistía en excavar un túnel para poder huir de la cárcel y eludir así la pena de muerte. Evidentemente, los temas de esta obra de teatro son la falta de libertad, la opresión del régimen, la realidad que supera al individuo quien se acaba refugiando en la locura y el hombre torturado que pierde sus principios. El significado de esta obra es universal ya que se cuenta una historia de estos hombres que están faltos de libertad pero que se puede aplicar al resto de seres humanos ya que la obra es universal y aplicable a cualquier tiempo y espacio como podemos comprobar cuando hablemos de este tiempo y espacio. En cuanto a los personajes, los principales, como ya hemos dicho, son Tomás, Tulio, Hassell, Max y Lino. Tomás es el protagonista y enloquece y cree que la fundación es un lugar donde logrará escribir su novela pero realmente es la cárcel. Tulio trata de traer a Max a la realidad de nuevo y es al primero que se llevan para ejecutarlo. Hassell es el líder, cuida de Tomás y cuando saben que Max los ha delatado se suicida antes de que los guardias lo torturen para no confesar el plan que ha ideado. Lino trata de hacer volver a la realidad a Tomás aunque de forma violenta. Y Max es el traidor que ha delatado a Hassell y no por torturas como hizo Tomás sino por obtener el favor de los guardias. Así, Max le ha contado a los guardias el plan de Hassell pero este nunca le había confiado el plan realmente al 100% entonces nunca llegan a saber que el plan real era la huida de la cárcel. Podemos mencionar también otros dos personajes que aparecen en la obra que son Berta, que es la novia que dice tener Tomás aunque realmente no aparece como protagonista sino en las alucinaciones de Tomás. Y el hombre, aparece con este nombre como hombre porque es el muerto del que siguen aprovechando la ración de comida que le tocaba a él el resto de compañeros de Tomás. Tomás cree que está vivo cuando aún piensa que la fundación es un centro de investigación y le habla. En cuanto al espacio y el tiempo el espacio se dice en la propia obra que está ubicada en un país desconocido es decir, en cualquier lugar del mundo donde haya una persecución política y cárcel por la ideología. Así, el espacio escénico también va mutando ya que pasa de ser un lugar idílico de investigación que cree Tomás y que también sería muy lujoso a transformarse en la cárcel precaria e inhumana que es realmente. En cuanto al tiempo es atemporal realmente esta obra para universalizar los hechos como ya hemos dicho y conseguir así vigencia de la elección ética, social, moral y metafísica. En cuanto al tiempo interno de la obra la obra comienza en medias res porque se sabe que antes Tomás ha sido torturado y después van a suceder todos los hechos que se han relatado. Cabe mencionar también la existencia de un tiempo metafísico relacionado con la teoría del eterno retorno popularizada por Nietzsche y originaria de los estoicos. Así, este retorno se percibe al final de la obra cuando la fundación vuelve a parecer un sitio lujoso y que se puede interpretar como la acción que se va a volver a repetir aunque con distintos individuos. Antes de terminar hace falta hacer referencia al tipo de género de esta obra que es el dramático y más concretamente pertenece a la tragedia. Está estructurada en dos partes la primera es más extensa que la segunda pero en ambas hay abundantes acotaciones que indican la puesta en escena. Y para terminar si os ha gustado el vídeo podéis darle a like si no os ha gustado podéis darle a dislike también podéis dejarme en los comentarios cuáles serían los siguientes temas que queréis ver en los próximos vídeos no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando suba nuevo vídeo nos vemos en el próximo vídeo el siguiente domingo ¡Chao!